¿Cómo la están pasando? ¡Sí! Bueno, se siente, se siente con la fogatita, reflexionando, ¿no? ¡Sí! ¿Ya rezaron? ¡Sí! ¿Qué le han pedido a papá Dios? ¡De los padres! ¿Semana Santa o Semana Tranca? Semana Tranca. ¿De dónde llegas, papá? Somos de Lima. ¿De Lima? ¿Qué parte de Lima? Miraflores, nomás que estamos por acá de visita. ¿Qué parte de Miraflores? Yo también soy limeño y sí conozco Miraflores. Bueno, mis amigos son de Lima, yo soy de Trujillo. Bueno, nos encontramos en Puerto Malabrigo. Hoy, Jueves Santo, día donde la reflexión tiene que vivirse. Sin embargo, estamos en el ingreso a la playa y vamos a ver realmente cómo es que no solo los amigos del Puerto Chicama o del Valle en sí festejan la Semana Santa, sino también gente de todo lugar que viene de Trujillo y de otros sectores de nuestra región. Acompáñenos. Amigos, buenas noches. Buenas noches. Celebrando el inicio de la Semana Santa. Así es, así es. ¿De dónde viene? Cajamarca. Cajamarca. ¿Cómo así se animaron a llegar aquí? Nos llegamos para pasar en familia la Semana Santa. Comentando un poco el turismo, ¿no? Así es, conocer todo, la linda playa, el puerto, todo. Y dígame usted, ¿hoy se persignó temprano, ya hizo su rezo? Sí, temprano, antes de viajar vine rezando para llegar tranquilo acá a la playa. ¿Cómo la van a pasar la noche? Tranquilo, tranquilo. Hay que manejar luego. Sí, así es, así es, tranquilo nomás. Esperamos que la sigan pasando bien. Gracias. Acá estamos pasando tranquilo con los muchachos. ¿Comiendo el camote asado? Sí, ahí está el camote asado, el anticucho. Dime, ¿de dónde llegan? De Paiján. Paiján. ¿Qué parte de Paiján? El centro, Paiján centro. Hay varios barrios también, Posseblanco, Montorrey. ¿Llegaron con la familia? Solamente amigos, nada más jóvenes. Amigos. Por lo que veo están tranquilos, un poco seguramente fomentando la reflexión. Sí, nosotros somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y venimos como jóvenes acá y santamente y nos divertimos, hacemos juegos hasta mañana ya. ¿Qué tipo de juegos? A ver, coméntame. ¿Ah? ¿Qué tipo de juegos? ¿Qué tipo de juegos? Bueno, son generalmente, por ejemplo, ¿qué podría decir? Te puse nervioso, creo. No me mientas, ¿eh? Espiritualmente conversamos acá. Ah, qué es lo bueno. ¿Y han venido solamente varones o hay damas, hay señoras? No, solamente varones y una... Sí, solamente varones nomás. Van a comprar a más jóvenes ahí. Ok, bueno. Que la sigan pasando bien y hay que cuidar la playa también. Así es, pues. Sí, sí. Siempre ir cuidando, siempre las cosas. Le digo a los muchachos que en una bolsita no... No descartarles todo. Muy amable. Bien, seguimos, seguimos, seguimos en nuestra ruta de poder un poco averiguar, conversar con algunas personas que han llegado aquí a la playa. Algunos la están pasando de muy buena manera, como hemos visto. Gente que llega desde la iglesia, según me comenta. Buenas noches. ¿Cómo está mi estimado Eddie? Hoy lo veo tranquilo. ¿Hoy no está bailando usted? No, no, no. Para nada. ¿Te sorprendí? No. Por ahí creo que sí te vi. Bueno, dime, ¿y qué tal? ¿Qué te trajo? ¿Cuál fue la idea de llegar acá? Bueno, a la vez pasando en familia, entre primos ahí, a la vez celebrando el cumpleaños de un familiar acá de nosotros y sobre todo reflexionar y estar tranquilo en este día. ¿Cuántos días van a estar aquí? Posiblemente hasta el sábado. Hasta el sábado. Pero cuidando la playa, ¿no? Cuidando y sobre todo algo tranquilo y sobre todo pasarlo en familia y sobre todo en reflexión, sobre todo en este día tan bonito que es la Semana Santa. Me parece muy bien. Bueno, pásale bonito, pásale bonito. Vamos a seguir consultando, conversando un poco con las personas que han llegado aquí. Cultural Televisión llegando desde Casa Grande. Vemos aquí la tradicional parrilla. Señora, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está preparando en esta oportunidad? Parrilla de chancho, pollo y chorizos. ¿Está castigada usted o es la que se encarga siempre de la cocina? Es familiar, es familiar. ¿Cuántos han venido? Ah, como 50. ¿Cuántas carpas? ¿Cuántas carpas? 12, 12. 12 carpas. Ahí están las carpas, la familia contenta. Ahí los vemos felices. Están los niños también con sus espadas luminosas. Hoy día voy a preparar yo. ¿Qué ha cocinado? Parrilla, vamos a hacer parrilla. Dígame, ¿de dónde llegan? De Trujillo. Trujillo. ¿Qué le parece la playa de Puerto? Muy bonita, la acomodada mejor este año. ¿La eligen siempre? Sí, tercer año. ¿Tiene amplitud como para poder pasarla bien? Sí, más que todos los niños. ¿A diferencia de Huanchaco, por decirlo así? Claro, pero no hay playa allá. No debería. Ahí están los niños, está la familia, como bien dice el caballero. La están pasando bien. Hasta el perrito ha llegado hoy. Y miren, allá está el mesón. Vamos por allá, vamos avanzando. Aquí la gente está contenta, gente trujillana que viene con todas las pilas. Bueno, viene con todas las pilas para poder seguramente disfrutar este hermoso día. Señora, señora, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cuidando al bebé? Sí, sí, cuidando acá al bebé. Menos mal que está bien de salud, ¿no? Sí, muy bien. Dígame, ¿de qué parte Trujillo llega? De acá, del centro, Plosuelo Recreo. Ok. ¿Cómo estás, campeón? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Pancho. Pancho, ¿feliz, feliz de estar aquí en la playa? Sí. ¿Has traído a la mascota también? Sí. Qué bueno. Bueno, aquí la están pasando bien. Gracias, señoras. Disfrutando este momento en familia. Por acá vamos a conversar con los amigos. Buenas noches, amigos. ¿De dónde llegan ustedes? Estamos de Chincha acá todos. ¿Son de Chincha? Chincha. ¿De Chincha? No, Chincha Perú. Chincha Perú. ¿Cómo así han hecho para venir desde allá? Bueno, estamos por el trabajo, pero estamos dando por semana. ¿Qué trabajas, hermano? Somos eléctricos. Electricistas. Ah, son eléctricos, eléctricos no, ¿no? No, eléctricos no, eléctricistas. Electricistas. ¿Y como eléctricista está usando por primera vez la leña? Hay que innovar, hay que innovar. ¿Y la están pasando tranquilos? De todas maneras, siempre. ¿Saben que hay que cuidar la playa, no? Siempre. Cero desperdicio, cero desperdicio. ¿Puros varones, no? Puros varones, puros varones. ¿Seguro? De todas maneras. Ok. No le digas, no le digas. Bueno, siganla pasando bonito. ¿De dónde llega usted? Trujillo. Trujillo. ¿Por qué eligió Puerto Malabrigo? No, por primera vez que venimos a este lugar, en realidad. Ah, ¿primera vez? Primera vez. ¿Cómo así? Nos animamos a última hora. ¿Nadie le recomendó? No, no, no. No, nadie, nadie. ¿Y qué les parece hasta el mundo? Sí, bonito, tranquilo. Recién hemos llegado a las 6 de la tarde. ¿Hay espacio como para estar bien? Sí, así es, así es. ¿A diferencia de otras playas de Trujillo? Sí, tranquilo. Tranquilo es la playita. Vamos a conversar acá con el varón. Caballero, buenas noches. ¿Feliz con los hijos, los sobrinos? Mis sobrinas, sí. Sobrinas. ¿Usted todavía no es casado? Todavía no, todavía no, todavía no. Ya, bueno, pero y dígame, ¿y qué? ¿También por primera vez aquí en Puerto? No, yo he venido antes ya. Ya. Sí. ¿Usted ha recomendado entonces el lugar? Claro, sí, me dijeron vamos a Malabrigo, entonces dije, ah, sí, yo he ido ahí un montón de veces. ¿No lo pensó? No, al toque nomás. ¿Por qué esta playa es tan apacible para muchas personas, para muchos trujianos sobre todo? No sé, como es amplia también y no hay mucha ola grande, tranquila. Bueno, que hay tranquilidad, ¿no? Sí, sí hay tranquilidad. ¿Seguridad al menos? Claro, sí, bastante tranquila. Buenas noches, amigo. ¿Pasándola bien? Ajá, pasando regio. Primera vez que venimos por acá y nos... ¿Semana Santa o Semana Tranca? Semana Tranca. ¿De dónde llega, papá? Somos de Lima. ¿De Lima? ¿Qué parte de Lima? Miraflores. No más que estamos por acá de visita. ¿Qué parte de Miraflores? Yo también soy limeño y sí conozco Miraflores. Bueno, mi amigo es donde venimos. Yo soy de Trujillo. Pero los acompaño. Ay, ay, ay. Yo decía, yo, ese, 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 este, dejo no era muy limeño que digamos. ¿De dónde llegan ustedes? ¿También de Miraflores o de dónde? No, de acá del Valle, de Chicama. ¿Valle? Valle de Chicama, nomás. ¿Por qué eligieron el puerto? No, acá el puerto es más tranquilo. Aparte que hay, hay más, más gente y podemos estar más seguros. Es más amplio también. Es amplio, sí. Sí, sí, pero teníamos otras opciones, pero es oscuro y cualquier emergencia no puede sentir, este, o no puede ser auxiliado. Además, todo está tan cerca que hace posible, pues, esa seguridad que viene en detalle. Sí, acá estamos como una hora y nos hemos dado cuenta que el Serenago está dando vueltas, bastante vueltas ahí y eso a nosotros nos hace que estemos más seguros. Bueno, pásenla bonito y cuiden el cuerpo, cuiden el cuerpo. Muy buenas noches. ¿Usted por qué tiene el palo ahí delante? Lo estamos velando, pero estamos velando, pobrecito. Señora, ¿lo está velando ese, cierto? A ver, ¿quién es la dueña del señor? Señora, ¿siempre lo vela? De vez en cuando, de vez en cuando. ¿Y qué tal? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo decidieron llegar a Puerto? No, la teníamos decidida desde la semana pasada ya. Venimos con unos amigos y unos de mis compadres. ¿Es la primera vez que llegan aquí? No, segunda, tercera vez. ¿Tercera vez? ¿De dónde llegan? Desde Trujillo. ¿Qué parte de Trujillo? De La Esperanza. La Esperanza. ¿Bonito lugar? ¿Buen ambiente? Sí, sí, sobre todo eso. ¿Y sobre todo que todo está así de la mano? Cerca, cerca todo y de la mano para no, no, todo estamos, todo está abastecido. ¿Cuántos días se van a quedar? Viendo cómo amanecemos mañana y pasado. Aquí vemos, por ejemplo, otro grupo que están ahí conversando, seguramente contando algunos chistes, algunas anécdotas. ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! Bueno, se siente, se siente con la fogatita. Reflexionando, ¿no? Sí. ¿Ya rezaron? Sí. ¿Qué le han pedido a papá Dios? Que nos paguen. Que nos paguen. ¿Desde dónde llegan? Trujillo. Trujillo, ¿que no pagan bien en Trujillo? Ahí está la linda gente trujillana, siempre jovial, siempre alegre, siempre contenta, pasándola bonito, demostrando pues que realmente sí, sí la saben, sí la saben pasar bien. Aquí hay un poco de tranquilidad. Muy buenas noches. ¿De dónde llegan? ¿Qué ha pasado? No llega el muerto, ¿qué ha pasado? Acá hay gente de Casagrandina. Acá hay gente de Casagrandina. ¿Qué los animó a llegar hasta acá? ¿Usted lo animó? Ella me animó. A ver. Acá hay una culpa. No, yo conozco los rostros. Tú tienes que... Disculpa el término, pero tú tienes pinta de salir a todos lados. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo te va? Amigo, disfrutando de esta noche. Te veo en tantos lugares del Perú y mira, entro al Face y donde sea te encuentro, pero no pensaba volver a verte aquí en Puerto Malabrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Linda, linda, en familia, con amigos, mi hermana, mi sobrino, toda esa familia. ¿En qué momento decidieron venir al puerto? Todos los años lo hacemos. Todos los años. Todos los años venimos a acampar. Mira que la gente que en gran parte viene de Trujillo, viene de varios lugares y se llevan un buen concepto de esta playa. ¿Ustedes demostrando también ese calor a la gente? Claro, mira, Puerto Chicama está precioso con su nuevo malecón. Invitarles a todos que vengan acá a Puerto Chicama. ¿Hasta cuándo se queda? Hasta el domingo. Ahí está la gente de Casagrandina, no se queda atrás. Hasta el domingo, dicen que la semana se va a pasar bien acá. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a averiguar cómo están las familias aquí por esta zonita donde se respira paz, se ve buen ambiente también por otro lugar. Ahí algunos tomándose la fotografía. Buenas noches, buenas noches. Y vamos por acá a ver, para consultar qué es lo que están celebrando. Buenas noches, campeón. Lo veo usted muy animado con la fotografía. ¿Qué están celebrando? Acá es por la Semana Santa, amigo. ¿La Semana Santa o tranca? No, ¿qué pasó, amigo? Hoy se reflexiona, ¿verdad? Es una semana de reflexión. ¿Una semana de reflexión? No, sí, claro, una semana de reflexión. Claro, una semana de reflexión. Además, sería importante todo el año. Dígame, ¿cómo eligieron venir acá? Por los amigos que estamos acá presentes. ¿De dónde llegan ustedes? De Trujillo. Trujillo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no Trujillo y por qué acá? ¿Por qué elegimos acá? Tranquila. Tranquila, buen ambiente. Amplio. Todo, el crecimiento, todo bacán. Y seguridad, ¿no? Seguridad, más que todo seguridad. Para los niños, sobre todo. Claro, mis hijos, mis sobrinos están acá. Ahí están los campeones. Bueno, sigan pasando, Donito. Esto es Puerto Malarrio. Ahí están los hijos. Poncha, ponchame a los niños, por favor. A los niños. Falten, y faltan, y faltan. Ah, sí, faltan. Faltan. Ya descansa, hermano, ya descansa. Vamos a seguir por acá. Algunos están durmiendo, otros tratando de buscar por acá y más ambiente, pero ya con más juventud, ¿no? Por lo que veo, del lado familiar, pasamos ahora a la juventud, donde algunos están pues disfrutando el momento especial en esta noche y vamos a ver qué está pasando aquí. Amigos, buenas noches. ¿Preparando la fogata? Sí, amigo. ¿Qué ha pasado? ¿Tardes? ¿Recién han llegado? Recién hemos llegado. ¿De dónde llegan ustedes? Somos de Cartabio, de la ciudad del RON. Cartabio, de la ciudad del RON. ¿De qué parte Cartabio? De Cartabio, hombre. ¿De qué parte, pues? ¿Qué calle? Ah, calle Bolognesi. Calle Grau. Calle Grau. Calle Bolognesi. Bueno, están repartidos ustedes, ¿ah? La gente de Cartabina, la gente donde están los equipos del Sporting Tabaco, el Unión Cartabio y otros. Vamos por acá a conversar, a ver. Señora, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¡Bravo! Señora, ¿cómo la están pasando? Señora, cuéntame. Bien. Bien, bien, muy bien. ¿De dónde llegan? De Cajamarca. Cajamarca. ¿Cómo así deciden llegar acá? Porque acá tenemos nuestro familiar, vive acá de Malabrigo. ¿Es la primera vez que llega acá? No, ya siempre venimos a pasar acá semana. Siempre es un buen lugar, ¿no? Claro, un lugar muy bonito, muy... Bueno, vamos a ver con lo que ponen la gasolina, con lo que ponen el líquido de elementos. Buenas noches, ¿cómo la están pasando? ¿Quién es el Capone? ¿Quién es el Capone? ¿Usted pone todo? No, yo soy acá de Malabrigo y la familia de Cajamarca. ¿Se pone la playa nomás? ¿De qué parte de Cajamarca llegan? Del mismo Cajamarca, amigos. Estamos por acá disfrutando de este lugar muy hermoso, el clima, la hospitalidad y sobre todo la buena comida que se disfruta acá en Malabrigo. ¿Cuántos días tienen acá? Hasta el domingo de resurrección. ¿Domingo de resurrección? ¿Resucitarás, hermano? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a agradecer el buen pisco que nos... Cuatro gallos, ¿no? Ah, no, acholado. Acholado de Ica. Qué bueno, qué bueno. Buenazo, buenazo. Bueno, con este último reporte vamos a concluir agradeciendo, como siempre, la amabilidad de la gente. Por acá parece ver rostros conocidos. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. ¿De dónde llegan, amigo? ¿De dónde llegan? De Trujillo, de Trujillo. ¿De Trujillo? ¿Cómo así eligen Puerto Malabrigo? ¿Por qué? Excelente. Es un lugar excelente, ah, bonito, bonito. ¿Por qué excelente, dime? ¿Por qué, por qué? Hay un sitio de playa que es recuento recomendable para la zona de Trujillo. Es amplio, importante para los niños. Donde tú puedes hacer fogata, todo, recomendar con la familia, venir para acá, acampar, todo. Sobre todo, seguridad, ¿no? Seguridad, sobre todo, seguridad, seguridad. ¿Ha habido hospitalidad por parte de la persona? Hospitalidad, todo, hospitalidad, todo. ¿De qué parte de Trujillo, me dijo? De la zona de la Delicias. Delicias. Que bien, que bien. Miren, en vez de la Delicias, zona también de costa, se llegan hasta acá a Puerto Malabrigo. Y aquí, con esto concluimos, ah, con esta gente feliz. Buenas noches. No se, no se asusten. ¿De dónde llegan, amigos? Cajamarca, Cajamarca. Cajamarca. Piura. ¿Quién es de Pucalpa? Piura, Piura. 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 A ver, que venga Pucalpa por acá. ¿Si puede caminar o no? ¿Sí, no? Estamos en eso. Quiero un puerto malabrigo. Bueno, nos recomendaron este sitio y, bueno, es la primera vez que venimos y dice que es bueno, muy bueno. ¿Y antes dónde iban? Piura, Máncora, Yacila, todos esos sitios. Ya. ¿Y hoy están aquí, imagino, encontrando mucha hospitalidad, mucha tranquilidad? Lo bueno es que la gente de acá de este sitio es muy acogedora y es lo bueno. ¿Y los servicios cercanos, no? Sí, lo bueno. Nos cobran el servicio, pero bueno. Me refiero a poder contar con comestibles, con duchas. Ah, bueno, sí. Con restaurancias. Bueno, está accesible, normal. ¿Vinieron en auto, en camioneta o vinieron en...? Eh, felizmente han venido cada uno en su carro, normal. Ah, qué bueno. ¿Cuántas carpas han armado hoy? Eh, siete carpas. Siete carpas. ¿Y cuántas personas? Algo de veinte personas. Bueno, síganla pasando bien. Bueno, de esta manera, la linda gente de todo el país, están pasándola bien, de gran parte de Trujillo, de diversos puntos de nuestro país, sobre todo de aquí en la macro región norte, la están pasando de maravillas y cultural presente aquí en Puerto Malabrego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina